Esta es la historia verídica de Walter Nebiker, haciéndolo lo que le gusta, luchar contra el crimen en la calle. Es policía, desafortunadamente el jefe no quiere que él trabaje en la calle. El capitán regresa a tu escritorio. ¡Ahora! Por lo tanto tiene que luchar contra el crimen a su manera, en la sala de computadoras, ahí es un experto. Afortunadamente para mí sus conocimientos avanzados lo llevaron a experimentar con lo que llamamos un hologramo. Es una palabra muy excéntrica para definir una imagen tridimensional. Al ser perfeccionada se logrará que parezca real y suene real, a decir verdad, si se le da suficiente corriente hasta se sentirá real. Eso es lo que me trajo a mí a este mundo. Mi nombre, Automan. Tú debes ser Walter Nebiker. Sí, ¿cómo lo supiste? Está en la programación que alimentaste en mi sistema. Debo confesar que eres muy inteligente. Me debo increíble. Pues sí, aunque lo digas tú mismo. ¿Me programaste para ser sincero? Pero dime, ¿por qué me llamaste Automan? Significa que eres el primer hombre verdaderamente automático del mundo. Puedes hacer cualquier cosa porque no eres real. Pero no soy. Soy tan real como tú. Solo diferente y gracias a ti. Perfecto. Nadie es perfecto, Automan. Eso no es verdad, Walter. Me has programado para observar a otras personas y hacer todo lo que ellos hacen tan bien como ellos. Jimmy Connors jugando tenis y otra vuelta bailando. Es más, en escala del 1 al 10, piensa en mí como 11. He creado un monstruo. No. Lo que Walter ha creado en realidad es una maravillosa fuerza del bien. Automan. Ese soy yo.